Vamos, vaporosos espíritus, cantadme mientras me duermo. Lo que mides cuando despiertes, es ofrendas por el ladrón. Ama y la midece por ello, ya sea onza, gato, el pardo, un jabalí con cegas enfadas, ha de aparecer ante tus ojos con la mante tuyo. Despierta cuando algo bien se persigue. Cariño, ¿estás a punto de desfallecerte a fuerza de vagar por el bosque? Y a decir verdad, he perdido la senda. Si te parece bien, ¿podemos descansar aquí? Esperando que me he hecho la luz de ti. Sí, Alessandro, ¿busca un lecho para ti? Que yo reintindaré mi cabeza sobre el salón. El mismo lecho, friados de la muera, el corazón, el lecho, los pechos, en la misma. No, no, por amor, por afecto. Acomódate a un distancia, no reposes tanto. Que aquí el lecho no te brinde tu completo reposo. He recorrido la selva, pero no he hallado teniense alguno donde pueda probar la eficacia de esta flor. Noche y silencio, que aburrimiento. ¿Qué es lo que veo? Lleva traje latinos, este debe ser, el que según dice mi señor, desteña a la virgen latiniense. Y allá la doncella, profundamente dormitada, en la fangosa y humida tierra, alma encantadora, rosa tevida de tu sal, junto al desalmado y descortés caballero. Grosero, en tus ojos exprimo el poder de este encanto, para suscitar la pasión amorosa. Despierta así que me haya ido, ahora voy en busca, dobro. Despierta, pero no te escogí a la mente. Te ruego que te quedes, y no me sigas así. ¿Qué? ¿Quieres abandonarme en medio de las tinieblas? No lo hagas. Despierta en bien tuyo, y ir solo. Estoy sin aliento, soy tan fría como un oso. Hasta las criaturas que me encuentran vayan de mí aterrorizadas. Por consiguiente no es extraño que Demetrio ya de mí como si fuera un monstruo. ¿Quién de ahí? ¿No veo sangre en herida? Lisandro, Lisandro, buen caballero. Si me ves despertada. Y me arrojaré al fuego por tu amor. ¡Diáfana, Elena! ¿Dónde está, Hermia, prima? ¿Por qué sin hacer que ese mil hombre sucumba a la fuerza de mis puños? No digas eso, Lisandro. ¿Qué importa que la me aguas trae a Hermia mientras Hermia os corresponde a vos? Deberías de estar contento. ¿Con Hermia? Con Hermia no. Maldigo todos los fastidiosos minutos que he pasado con Hermia. A Hermia no, sino a Elena esa quien adoro. ¿Y si he podido nacer para sufrir esta burla? ¿Cuándo he merecido algo de tales ironías? En verdad que me hacéis al rabio. Haced que me la hacéis al concejarme de tan desviñosa manera. Pero adiós en buena hora. Confieso que os escribo un caballero dotado de más franca gentileza. Que una mujer rechazada por un hombre había de ser insultada por otro. Que todas mis facultades consagren su poder y su amor a servir a Elena y a su caballero. Lisandro, Lisandro, sídame. ¿Cuánto puedas practicar esta serpiente que se debita sobre mi ser? Lisandro. Lisandro. ¿Lisandro? 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 ¿Cómo? ¿Desaparecido? ¡Lisandro! Dios mío. Se ha marchado. Y una palabra. Y un robo. ¡Ay! 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 ¡Ay!